Muchas gracias por acompañarnos, y a todos los jóvenes, a los grandes, y a los pequeños como mi nieto que hoy me acompaña, que no entiende pero aplaude y por ahí hace los deditos con ver, que no entiende pero aplaude y por ahí hace los deditos con ver, es para ellos que le estamos haciendo a este país.